En algún lugar de las calles de Bogotá hay un lugar exquisito para comer carne al horno. ¿Quieren saber? Compartan este video. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Hoy sí me siento en mi salsa, me gusta lo que estoy viendo en este momento. Les vamos a presentar a este hombre, maestro en carnes, mejor dicho, masterchef, mejor dicho... Vea, eso se llama carne al horno del buen sabor. Calle, ¿dónde estamos? Calle 14 con carrera 20. ¿Qué barrio es este, Eduard? El Listón. Barrio de Listón. ¿Pero esto es Andresito algo o algo exquisito en la bahía? La bahía. La bahía, a ver. Bogotá detrás de San Facón. Nos dijeron que iríamos acá por carnes al horno. Bueno, cuéntenos cómo es la cuestión ahí. Bueno, nosotros manejamos lo que son pechos, costilla de cerdo, falda, rellena. Manejamos toda variedad de carnes. Manejamos también lomos, piernas de cerdo. También se hacen eventos, reuniones dentro y fuera de Bogotá. La carne son con sus propios jugos. ¿Sí? Sí, no es carne condimentada, carne con su propio sabor. Ok. Eso, y pues un gusto atender los injustos que hayan venido. Bueno, venimos con 45 mil pesos colombianos. ¿Nos alcanza para algo? Pilas, Eduard, porque lo que nos sirva y como nos sirva es como tiene que atender al resto de clientes. Como nos sirve, ¿le sirvo a los insaciarles? Le sirvo a todo mundo igual. ¿Listo? Listo, bienvenido. Así tal cual. Entonces, ¿cuánto vale el plato normalmente? ¿Cómo lo vendiste? Hay de 18, 20 o 25. O para tres personas salen platicos de 30, 35, 40, 45. Lo que ustedes quieran ahí para arriba. Estamos, uno de 45. Uno de 45. Uno de 45 para ver qué es lo que nos alcanza. ¿Y no tomamos nada? Hoy no vamos a tomar nada. ¿Cómo arranca acá? ¿Cuánto lleva acá, Eduard? Aquí ya llevamos 10 años. Gracias a Dios, pues al comercio que le dan la oportunidad a uno de seguir trabajando, de salir adelante. Bueno, muy bien. ¿Y la pica que nos arma tiene de todo un poquito de todo lo que nos va? Vaso de barriga, va falda, va morrillo, va costilla. ¿Y cuál de estos cortes es el que más le gusta? Pues a mí personalmente me gusta morrillo, falda y plato más pequeño vale 18. Tenemos una extranjera, de Ecuador. Tú me dijiste que estaba desde Ecuador, yo lo escuché. Tenemos un testimonio. Es excelente, las porciones son perfectas, o sea, realmente me vengo desde Ecuador siempre, pues acá al comercio. Yo soy de acá de Bogotá, pero vivo allá. Y solo vengo a comer y he venido ya en dos ocasiones, pero no he estado. Entonces digo como lo llamé, me conseguí el número y le dije hoy sí va a estar. Yo me vengo sin almorzar solo por venir a comer la carne del de verdad. Exquisito, aparte que es un gran ser humano, es una excelente persona, o sea, de verdad que 100% recomendado. Muchas gracias. Vamos, vamos a ver. Síganme, venidos. Ya está servidito. Ya está, ya está. ¡Uy! Cómo me gustan estas frescoras y callejeros. No, pero hay gente que siempre comentan, ay, pero en la calle, ay, no, eso es tan feo. Ay, vienen a ser tan fresas. Primero la prueba del guacamole. Cuando llega a uno le pasan la pruebita. Las carnes están de la carne. La carne está una chimba. Este man debe vender como loco porque siempre está lleno, ¿no? Yo los estaba esperando acá hace una hora y estaba sentado allá en el... Vienen y vienen, parquean motos. Quiero decir que la carne, el sabor, el adobo, no sé cómo se llamará esa vaina, pero sabe tan rica. Además, la logística de moverse de este man, el horno, el cilindro. Pero vea, ¿qué está la nave? Yo me tragué dos empanadas antes de comer. Aquí en la esquina. ¿Y qué tal? Crocantes por fuera. Digamos que el sabor por dentro está bien, pero me sorprendió que estaban súper cocantes. Yo a primer ojo la vi como pequeña, pero siento que como y como y no se acaba. Un buen pache es pasar, recoger la carne así del pedido y se van al carro y comen el carro. Si tienen lugar es que nos recomienden callejeritos, locales, de los que son normales, grandes, pequeños, de todos. O sea, desde que haya comida sabrosa y que podamos comer con 45 mil pesos, dejen ahí en los comentarios, por favor. En Instagram están como El Buen Sabor Carne. Ardilla. Un momento que estoy saludando a todas las amigas de este sector por acá. ¿Cómo estás? ¿Por aquí están? Guapas. ¿Para conseguir novio? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a calificar. Nivel de llenura. Yo creo que está un 7.5. O sea, me parece que está normal en la porción. A ver, pongo un 8. Parece que está normal, sí. Pero la cantidad me parece que estaba bien. Nivel de sabrosura. Nivel de sabrosura. Quiero decir que la carne está muy rica. Me gusta el adobo que tiene. Me gusta como queda en ese horno. 8.5. Yo le pongo un 9. ¿Sabe a carne? O sea, sabe a carne, a lo que debe saber. Y precio comparado con lo que nos comimos, 45 mil este plato. Perfectamente para 3, yo lo veo bien. Para 3, un 8. Para 4, no. Para 4, no. Para 3, le veo bien. Otra, un 8. Ahí va. Un nuevo recomendado. Me gustó. Me pareció muy bacano. A mí me pareció también. Comida callejera, diferente y sabrosa. Sí. Suscríbanse al canal, que los insaciables siempre tenemos que comer con 45 mil colombian pesos. Denle like. Dejen los comentarios. Restaurantes para ir a ver fútbol. Porque tienen las partidas de la Selección Colombia, todo el cuento. Un agosto. Un agosto.